Gracias, buenos días de nueva cuenta compañera Carolina Lanza, televidentes de HCH Matutino. Suman y siguen los accidentes de tránsito en la capital por la imprudencia de muchas personas que manejan en exceso de velocidad y que no guardan tampoco la distancia. Aquí estamos ubicados bajo el puente El Dólar, frente al edificio de la Policía Nacional. Manifiestan que el conductor de este vehículo turismo manejaba en exceso de velocidad, por lo que colisionó en la parte trasera de otro vehículo y resultando este que estamos observando completamente destruido. El conductor está ileso, pero la otra persona que participó, el que frenó bruscamente, como su carro no se hizo nada, pues se fue. El que lleva las de perder fue el que venía supuestamente en exceso de velocidad, no guardando la distancia y el que chocó. Las pérdidas únicamente han sido materiales siempre en la trocha que dirige hacia Valle de Ángeles. Prudencia, prudencia por favor, porque son dos accidentes de tránsito en la misma trocha a esta hora de la mañana y tráfico vehicular es pesado a esta hora de la mañana. Junto a René Martínez, buenos días.